a las 10 en punto el penalti en etv canal 36 de la tdt aquí está el pedazo de crack el director que tuvo la suerte de estar en la final de la copa del rey y hablando del último título nuestro título 92 desde que debutó messi barcelona 30 títulos messi 30 títulos real madrid 14 de momento más del doble bendita dictadura y no sé tienes alguna exclusiva para el día de hoy y que continúe no exclusiva bueno no sabemos si podemos vender como exclusiva no sé lo ha dicho bartomeo que valverde es el nuevo entrenador y esperemos ahora que nos empiecen a contar los fichajes en teoría en teoría el jueves se presentaría han dicho si la presentación tiene que ser este jueves y bueno esperemos ahora que ya sabemos confirmado oficial que es valverde pues hemos de apoyar la muerte nos guste a unos más a otros menos se ha de apoyar y que siga y que siga el ciclo ganador del barça que sigamos ganando títulos y si puede ser mejor que esta última temporada en la que la verdad es que bueno no estamos del todo contentos pero al menos acabamos con el buen sabor de boca de ganar un título y hemos ido tres veces a canaletas la remontada contra el psg el 6 a 1 ganamos en el bernabéu y hemos ganado la y quedan dos veces por ir cuando renueve messi que es sinónimo a ganar títulos con el dios del fútbol el indiscutible rey del fútbol y cuando ganemos la supercopa de españa el real madrid en el mes de agosto nos quedan dos veces más que ir miguel bueno a lo mejor con suerte si gana la juve vamos tres o sea higuaín determinante confiamos confiamos en higuaín en que de una vez haga un partidazo en una final bueno confiamos en higuaín forza alve forza juve forza pipita